Vale, vale, se me acaba el tiempo ¡Ay, ay, 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 que me voy a transformar! Aquí, en la intimidad 3, 2, 1 ¡Eh! ¡Eh! Me está tocando los focos, Bijin ¡Bijin, esto no es Stranger Things, eh! Me ha tocado los focos Pa' joderme porque la he matado ¡Ay! ¡Hostia! ¡Oh, no! Me ha tocado decir una cosa, eh Oye, Bijin Me está tocando los focos de la habitación ¡Basta! Se piensa que esto es Stranger Things Me está enviando código Morse Creo que me ha dicho quién es el asesino Me está enviando mensaje desde el más allá Vale, es código Morse, envíalo otra vez Y dime quién es el asesino ¿Quién te ha matado? No, 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 he reportado yo No vale Wicca, ¿de acuerdo? Ocho, espero que te arrepientas ahora mismo Yo no soy La madre que me parió Que no es Genesis, eh ¡Fuck you! ¡Me apago en el asesino! ¡Eh! ¡Dios! Voy a joder el foco a Bijin El otro hasho Se los voy a apagar directamente Mira, Bijin Apagado los dos Y ahora se los enciendo Y ahora los apago Y ahora los enciendo Toma 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 Todos habíamos tocado los focos Las luces, Auron Dale al botón Estoy muerta Yo te voy a decir una cosa, eh Oye, Bijin Me está tocando los focos de la habitación ¡Basta! Se piensa que estos Stranger Things Me está enviando código Morse Mira ahí ¡Basta! Mira ahí